La necesidad de llevar alimento a casa obligó a José Antonio Galicia, quien tiene más de 20 años como ilustrador de zapatos en la zona centro, a cortar nopales y prepararlos para su familia. Ante la falta de clientes y poca afluencia de personas en el sector, describe su necesidad. Son seis las personas que dependen de él. Por primera vez en su oficio se enfrenta a una crisis así. Sus compañeros boleros están en la misma situación. Afirman que en este periodo, si tienen suerte, atienden a un cliente por día, lo que representa ganar 30 pesos. La información completa en las versiones de empresas y digitales de los periódicos El Mañana y La Tarde de Reynosa, informó Viviana Cervantes.